También queremos agradecer muy en especial a todos quienes han hecho posible la inauguración de esta feria y la realización de la misma. También a la señora Marta Matanali y a su tipo de trabajo que tanto esfuerzo han realizado. Celebro la realización de este evento que nos permite tener acceso a lo mejor de nuestra literatura. Y con respeto le pediría al Presidente que se ponga de pie y siendo las 13 horas del día 27 de septiembre del año 2000, declaro formalmente inaugurada la cuarta feria del libro Torreón 2000. Enhorabuena y mucha felicidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flavia Lugo. Bienvenidos a una emisión más de Uyaclip. Acabamos de presenciar la apertura de la cuarta feria del libro Torreón 2000. Como pudieron ver, nos acompañaron el licenciado Salomón Juan Marcos Iza, alcalde de la ciudad. También estuvo con nosotros la licenciada Marta Matanali, quien organiza este evento. Pues bueno, aquí tenemos a las librerías más importantes de todo el país. Nos encontramos con Luis Martínez, él viene de la librería Gandhi. Pues vamos a hacerle unas cuantas preguntas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo se enteraron de la feria del libro Torreón 2000? Principalmente los organizadores nos invitan cada año y esta es la cuarta vez que participamos en ella. Otra de las librerías es la de la Universidad de Guadalajara, que en esta ocasión son invitados especiales a la feria del libro Torreón 2000. Vamos a platicar con el representante de esta librería. ¿Es la primera vez que vienen a la feria? Sí, en Guadalajara sí es la primera vez que viene esta feria. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien, excelente. Me parece una muy, muy buena feria. Nos encontramos con Romain Wheeler, quien es compositor, músico de la Sierra Tarahumara. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí de nuevo. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo aquí en su stand? Bueno, en primera línea el libro La vida ante los ojos de un rarámori. Está por llegar en cosa de minutos otro libro que se llama El dominio de la música, que igualmente se podía llamar El dominio de la vida con sus desafíos. Y entonces un librito con poesía, El árbol de la vida, todo tiene su colorido de mi experiencia en la Sierra Tarahumara. Nos encontramos en el stand de la Editorial Trillas, una de las editoriales más famosas de México y, por supuesto, más solicitadas por todos los estudiantes y todas las universidades. ¿Qué nos ofrece la Editorial Trillas en esta ocasión de la feria del libro? Bueno, en realidad tenemos de todos los temas. Puedes mirar, aquí tenemos de arquitectura, de psicología, computaciones, eso es en general. Tenemos una editorial muy completa de todos los temas. Un medio tan maravilloso se ha convertido en un medio completamente comercial y estupefaciente, pudiendo haber sido un medio maravilloso para el aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!